¿Qué es el América de Chivas? La primera de Ángel Villacampa dio 92 minutos de una muy buena actuación, tanto táctica como física, sin embargo le sigue faltando ese punto mental que distingue a los equipos grandes de los equipos muy buenos. Una gran francesa, Aurelie Cachy, que inició presiones ante la salida de balón de Chivas, además de ser siempre la primera línea de pase de la defensor española Andrea Pereira. Chivas por ahí tuvo dos minutos, pegó, sacó la casta de campeón, sin embargo es un aviso muy importante para lo que se ve en la liguilla para la pataneta. La neta es que el clásico nacional femenil se volvió a erigir como el platillo principal del campeonato mexicano. Mucho poderío, mucha calidad y por supuesto muchos aficionados en el universitario y en la televisión para presenciar el duelo entre dos detes por primera vez mujeres que entregaron capacidad para cambiar un partido desde la pizarra. Palmonte, América femenil sigue sin encontrar esos momentos psicológicos que caracterizan a un equipo grande, es decir, que te golpeen, que resistas y después puedas contragolpear. En dos minutos le sacaron un partido que había sido casi perfecto y terminó por empatar un clásico que debió haber ganado. El premio 11 se lo lleva sin duda alguna Paola Chavero, tres asistencias del atacante Unamita que confirma su gran momento y el buen momento también que vive Pumas femenil que va en ascenso. ¡Suscríbete al canal!